Mi sangre busca tu sangre Y mi voz a tu voz Esta noche vine a acompañarte Cristo mi Esposo y Señor Aquí me trajo tu ángel Y el palpitar de tu amor Aquí me trajo tu ángel Y el palpitar de tu amor Mi sangre busca tu sangre Y mi voz a tu voz Esta noche vine a acompañarte Cristo mi Esposo y Señor Deja que pueda mirarte Y aunque es de noche vea el sol Deja que pueda mirarte Y aunque es de noche vea el sol Mi sangre busca tu sangre Y mi voz a tu voz Y mi voz a tu voz Esta noche vine a acompañarte Cristo mi Esposo y Señor Feliz quien pueda escucharte Y hacer contigo Y hacer contigo oración Mi sangre busca tu amor Mi sangre busca tu sangre Cristo mi Esposo y Señor Y hacer contigo oración Mi sangre busca tu sangre Y hacer contigo oración